Música En el nombre del Padre, del Espíritu Santo Oremos su Palabra, santifica todas las cosas Derrama tu bendición sobre estas palmas Sobre estos ramos que nos recuerdan tu presencia protector Que el agua viva nos sirva siempre como remedio de salvación Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Oris siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Padre Dios Padre bueno, tu Palabra, santifica todas las cosas Derrama tu bendición sobre estas palmas Sobre estos ramos que nos recuerdan tu presencia protectora Que el agua viva nos sirva siempre como remedio de salvación Por Cristo nuestro Señor Amén Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.